Pie diabético, síntomas y prevención. En Puerto Rico existen aproximadamente 550,000 pacientes con diagnóstico de diabetes y tienen un mayor riesgo de sufrir amputación de su extremidad. Para comprender más que sucede en un cuerpo diagnosticado con diabetes, el azúcar debe estar en la sangre y guardada en algunas partes del cuerpo. Pero si esta es en exceso, se va a los ojos, a los nervios de las piernas, riñones, corazón y empieza a causar muchos problemas. Síntomas, calambres, falta de sensibilidad, hormigueos, aparición de úlceras en la piel del pie. Prevención, no fumar, no caminar descalzo, secar bien los pies, no utilizar mantas eléctricas o calentadores para evitar quemaduras. Para evitar la amputación es importante controlar la azúcar de manera urgente, tratar la circulación y además se pasa al paciente por un proceso de curaciones avanzadas que van a buscar la cicatrización. Cómo evitar la amputación. Eliminación del tejido muerto. Control de la infección y revascularización. La microcirugía y supermicrocirugía permiten proporcionar un tejido bien vascularizado para controlar la infección. Cuando el paciente no presta atención a sus niveles de azúcar en la sangre y lleva años descontrolado, también se va perdiendo la sensibilidad en los pies. Desarrolla mala circulación y se presentan deformidades, lo que provoca que los miembros inferiores tengan alta sensibilidad a los daños. Todos los pacientes deben conocer su hemoglobina glucosilada, es decir, tomar una prueba periódica que diga cómo ha estado su azúcar los últimos tres meses para detectar este tipo de enfermedades a tiempo.